Los movimientos, ataques sangrientos Se han hecho pa' contraatacar Brinda que ese armamento de calibre grueso Y ocultando su identidad Tiene fuerte elemento Quinto téngalo por cierto Las calaveras son la firma oficial Es el equipo siniestro Los que no pierden el tiempo En restar su mal, cobrar y ejecutar Orden dada es eliminada Así es como el franca llegó a prender Los del virus son los que se encargan De cumplir las fallas a la orden de él Como enfermedad mortal Acaban por los que están Contagiando el oso no en Culiacán Esos que se portan mal Traicioneos y demás Tratar rivales se les trata igual Y puro del recos, compa Y ahí le voy a salud pa' toda la raza De Michoacán y Jalisco ¡Imperio! Cuando llega el momento de entrar en batalla La muerte agradecida está De grandes cantidades de gente malvada Que le lograron dar A salvo están los creyentes Seguidores e inocentes Que nada deben Y que viven en paz Lo contrario al malviviente Pues la 5.7 Se hace presente Pa' darle su final El terreno se sigue limpiando Y cuidando de aquellos que quieren entrar Solo para ensuciarlo A atacarlo sin saber que protegidos No se han de hallar Pues con la enfermedad traca Junto con el virus antrax Hacen una combinación tan letal Epidemia contagiante Algo tan extravagante No tiene nombre pa' poderlo explicar ¡Sale! ¡Sale!